Sí, así, a la noche. Ay, muy bien, estamos bien alegres los comerciantes que va a ser un mercado moderno. Sí, para que ya la gente ya vaya buscando cómo pedir después otros mercados igual a este. En su caso, ¿cuánto fue la pérdida que tuvo por el incendio? Como de 7 mil dólares. ¿Qué les ha dicho el gobierno del proyecto? Sí, así que ellos van a ayudar, el gobierno va a ayudar a todos los comerciantes afectados. ¿Cuándo se lo van a entregar el galerón? La primera semana de diciembre. ¿Satisfechos entonces con el proyecto? Sí, satisfechos.